Una hoja en blanco es lo que necesito Donde la ansiedad y la apatía se oculten Donde la ansiedad y la impaciencia se refugien Donde la ansiedad y la impaciencia se refugien Aliviando mis pesares pa' la hoja de papel Convirtiéndose en aliada de los asuntos del ayer Ligerita quiero ser, ligerita quiero ser Así de blanca, como una hoja de papel Así de blanca, como una hoja de papel Are you guys ready? This is your moment to shine You can say, I have sang at the Kennedy Center Millennium Stage Yes? Ready? Let's do it! Here we go! Oh, 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 oh La soledad y el corazón se junten donde la soledad y la conciencia se dibujen. Aliviando mis besares va la hoja de papel, convirtiéndose en aliada de los asuntos de la vida. Ligerita quiero ser, ligerita quiero ser, así de blanca, como una hoja de papel, así de blanca, como una hoja de papel. Y que escriba sobre mí la vida, que en mi cuerpo marque su alegría, su placer, blanca de ser, blanca de ser. Pa' que escribe en mí la vida, pa' que escribe en mí la vida. Pa' que escribe en mí la vida. Venga Ligerita quiero ser, ligeritos quieren ser, así de blanca, así de blanca, como una hoja de papel. Así de blanca ¡Echo a la bandista! 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 ¡Echo a la bandista!